Si Jesús viniera hoy Y tú preparado no estás Si sigues viviendo así Ajeno a su voluntad Tu llorar va a ser en vano Si Él viene y tú listo no estás Tu llorar va a ser en vano Si Él viene y tú listo no estás Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale Te aseguro que te irá muy bien Si la buscas hoy Cuéntate, harás De que se vive más seguro con Él Dime qué es lo que te detiene Para entregar tu vida a Él Lo que sea Él lo entiende Porque Él vino y fue humano también Si sigues viviendo así Ajeno a su voluntad Tu llorar va a ser en vano Si Él viene y tú listo no estás Tu llorar va a ser en vano Si Él viene y tú listo no estás Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Que mañana tarde será Búscale Búscale Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy Cuéntate, harás De que se vive más seguro con Él Búscale 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 ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale 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 Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy Cuéntate, harás De que se vive más seguro con Él Si le buscas hoy Cuéntate, harás De que se vive Más seguro con Él Más seguro con Él Más seguro con Él